En un contexto en el que el salario está pulverizado, en el que tenemos salario esclavo y de indigencia, en un contexto en el que la protección social no existe, en el que se han perdido las contrataciones colectivas debido al memorando 2792, y en un contexto en que hoy se pretende llamar a los trabajadores a iniciar clases sin protocolos de bioseguridad, incumpliendo las normas del Insacel y la resolución de la propia ministra de Salud. Desde esta organización sindical también rechazan la intención de Nicolás Maduro de migrar las nóminas del sector público al sistema patria. No puede ser que el Estado decida nuevamente centralizar, sin consultar, sin dialogar, cuando la propia OIT les dice que tienen que sentarse, instalar mesas y consultar a las organizaciones. En segundo lugar, traería una masacre sindical. Y lo digo en estos términos porque, imagínense en un segundo, que se centralicen todas las nóminas y se haga arbitrariamente una sustitución de patrono. El Estado venezolano sería el único patrono, lo cual indica que eliminarían de facto muchas organizaciones sindicales. Por último, los dirigentes sindicales exigieron en que es necesario el ajuste de las tablas salariales acorde al nivel de hiperinflación que se vive actualmente en el país. Para EBTV Noticias, Ramón Vélez.